Venga, aquí ya podemos ir bien, que hacemos ocho, ¿sabes? Es que nos metieron en una partida de dieces, nueves y ochos, pero es que voy a ser el tonto. Joder a la peña, y encima ganamos. El enemigo se aproxima, elimínalos o captura su base. Adelante. Subo listre, no voy a pegar, yo creo. Ahí yo voy a intentar subir a la zona de medios, aquí con el pumper. Bueno, voy a mi ritmo, ¿sabes? Lo iba mejorado, tío. Qué dices, si no ves la torrezada de juguete que llevo. Mira, mira la mía, mira la mía. No te veo, está muy lejos. Qué puta mierda. Esa fue una torreta, esa fue una. Pero es que yo meto 520 al que le perfore. Pero si mira yo, tío, el granaco que tengo, tío. Mira el granaco que tengo aquí. ¿Te vas a con la de izquierda? ¿Te vas a con la de izquierda? Sí. Vale, voy al otro lado. ¿Nos han detectado? Sí, sí, pipi. Ah, tío, se me va el tiro a Cuenca y otro a Albacete, ¿sabes? Objetivo liberado. Toma. Y le doy. Espera, espera. Uy. Y me da el. Y le remoto una bala por detrás. Vamos a salir. Madre, el ligero, tú. Uy, la astillería. El ligero ha sacado la metralleta, tío. He hecho pam, 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 pam. Hostia, un IS-6, tú. Vale, espera, espera. Que le pillo el culo al VK. Primero al VK. Seguro que le entro. Igual que era a mí. Tienes que ayudarme con el IS-6, tú. Sí, sí, sí. Me pillo el S-6. Sí, estoy yo al lado. Me está metiendo a la artillería. Jodido, IS-6. Le traqueo, le traqueo. O no. Me meto en la panza y se ríe de mí el IS-6. Ay, tío, tío. Tiene incendio. Uy, la artillería se va. No hago nada. Vale, ha disparado el IS-6, ha disparado. El IS-6 ya es mío, ya es mío. Madre, ¿cómo te estoy poniendo IS-6, hijo mío? Joder, me está destrozando con la vaca. No hago nada, tío. Esto le cachondeo, loco. Joder, la artillería, tío. Me están bombardeando. Y le rebota al IS-6. Joder. Y le hago munición, tío. Me están bombardeando, tío. Me están tirando de todo. Joder. Enterito me está bien él, eh. Joder. Tendría que haber subido aquí arriba, tío. ¡Hala! Más por culo. Una puta artillería ya. Fico. Puto tequín. Joder. No le entro dinero. No le entro dinero. No le entro dinero. Tengo carando premios los cerdos, ¿sabes? No le entro dinero. Ahora le entro en el puto gordo. Venga, muere, perra. Va, ya estoy de la artillería, tío. Chaval. Venga, adiós, tiro. Joder. Joder, ya era hora. Ya era hora ahí. Es que no veas, tío. Me estaban inmovilizando todo el rato entre todos. Artillería, cómo me la... Cómo me la coda ahí, chaval. No, no, a ti te han tirado una. A mí me llevaban medio gratisando. Sí, pero mira, que te dé ahí, te dé donde estás tú, vale. Pero que me dé a mí... ¿Y qué vamos? Estoy detrás de la roca. Ya, pero... No, va a dar el splash. Es imposible. Va a dar el splash, tío. No es normal. Qué asco del tanque, tío. Esto es una puta basura, tío, este tanque que llevo yo, eh. Ya lo mejor harás, tío. A ver, es como cuando mejor es. Tío, pero cargaste a la artillería, no sé, por favor. No para por ellos, tío. No me gusta la puta artillería. Tío, ¿desde cuándo el T-25-2 rebota, tío? Desde que le disparaste. El enemigo nos está mirando... Que caen de dos en dos, tío, la puta artillería. Bueno, como que son dos, ¿no? Pero es como le dispara, ¿no? Mira, chaval. Cómo me la ha colado desde ahí, así, tío. Mira, dónde está la artillería, ¿no? Mira, mira, Lonnie, tú. Si tú es campeón, le va a reventar la cabeza. Muere, perro. Oye, pues con la tontería llevo 26 impactos, ¿verdad? 26. 27. A ver dónde está la hija de la atmosférica, para que me meta la de la bala ahí, ¿sabes? A mí sigue pegando al azar, ¿eh? A la izquierda se me se me toca. Carga explosiva, si vas a apalar, tío. Si, con este tanque, tío, tiras explosivas, hago diez de daño a lo mucho. Sí, 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 sí. No, 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 no. Astrozas. No, que no, hazme caso. Que con este no he tirado explosivas, tío. Es que se me apura. Sí, capullo. Aquí está 180. 190. Tiene que meter la artillería, a ver, por favor. A ver, la artillería. Aquí está, aquí está. Sus plana. Aquí está. A ver, va. No, 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 no. Que me da tiempo a meterme otra. No, no, no me da tiempo. Ven aquí. Velo, me mata. ¿Qué pasa? No, 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 no. Que me da tiempo a meterme otra. No me da tiempo. ¡No sé! Qué tanque más feo es esa rama, tío Un face Y me saco la M, tío Es que un face Y me saco la M con el tanque sin mejorar Mira, chaval, ocho rebotes, tío Ahí ha putado Yo lo tiro, eh, chavales A cuidarse Venga, tío Venga, hasta luego Ya nos vemos Y me saco la M, tío Qué putra